qué tal a todos el día de hoy vamos a estar trabajando sobre una de las capacidades que hacen de solidworks un programa de diseño muy muy eficaz vamos a estar hablando de los ensamblajes de nivel ascendente a qué me refiero con esto estos ensamblajes son ensamblajes que donde se le pueden crear piezas en el contexto de un ensamble qué quiere decir esto piezas que sólo existen en el ensamblaje que está abierto hay que tener cuidado al trabajar en ese tipo de ensamblajes ya que bueno cuando nosotros creamos una pieza en el contexto de un ensamble lo que estamos haciendo es pues vamos vincularla a ese archivo solamente y si la queremos usar en otro en otro documento o en otro archivo va a ser un poco laborioso quitarle todas las referencias que ya tiene vamos a estar trabajando con esta en este banco para estar creando algunas de sus de sus componentes que le faltan lo primero que hay que tener en cuenta que tenemos aquí un ensamblaje con dos elementos la base 1 y la base 2 lo que nosotros vamos a crear ahora o agregar nuevas piezas va a ser para generar algunas de las placas deslizantes o las placas vamos las mordazas de la pieza para eso vamos a entrar al componente de insertar una nueva pieza insertar una nueva pieza lo que va a hacer es me va a pedir que yo seleccione de arranque una cara donde voy a empezar a dibujar esa pieza al seleccionar esta cara automáticamente el árbol pasa a ser de color azul lo que me indica que estoy trabajando sobre esa nueva parte 1 entonces ya teniendo esta esta cara seleccionada lo único que tengo que hacer vamos a dibujar el contorno con este con este comando de convertir entidades ya tengo el contorno y lo vamos a extruir vamos a generar una una extrusión rápida de 5 milímetros y lo que tenemos hasta el color no nos lo indica es una pieza una placa que va posicionadas en ese mismo lugar ya que yo doy clic en el icono de editar componente nuevo lo que puedo ver acá es que la pieza ya se creó y tiene dentro de ella una extrusión nada más ya con esto ya le puedo cambiar el nombre y llamarla como como mejor me convenga en este caso le voy a poner mordaza para el siguiente caso voy a insertar un nuevo elemento vemos que es muy fácil insertar nueva parte selecciono la cara donde quiero trabajar y ahora ya estoy trabajando en un sketch en esta pieza con el comando de convertir entidades hago una bueno copio todas las entidades o todas las aristas de la carga en la que quiero trabajar y lo único que me resta hacer a mí pues es simplemente editar la geometría para obtener el detalle que yo quiero en ella vamos a seleccionar estos detalles voy a recortar un poco los modelos aquí y ya sea que dibujen con simetrías o simplemente con los croquis vamos a dar cuenta que es muy muy simple lograr un no pues la parte que falta de lo que yo quiero dibujar termino aquí mi geometría y la cerramos entonces el detalle aquí es agregar las relaciones y cotas necesarias para que esta pieza quede completamente definida entonces tenemos que aquí hay una kilímetro vamos agregando una línea de construcción tengo una tecla rápida para cambiar la línea de construcción ya con esto ya puedo agregar la relación de simetría de forma de forma muy rápida una separación de 4 o sea vamos agregando detalles para definir completamente nuestro modelo y poderlo extruir y respetar pues la intención del diseño que es lo que queremos agregamos relaciones de simetría en las piezas que tengamos tenemos relaciones colineales una cota en la parte inferior y a la medida que vamos agregando cotas estamos viendo que nuestro modelo pasa de color azul a color negro esto que quiere decir es que prácticamente nosotros estamos agregando definición al modelo quiero que estas líneas sean colineales al igual que esta con esta y estas dos entonces logramos un modelo totalmente definido en este caso una relación horizontal y listo ya tengo una geometría cerrada la cual vamos a proceder a extruir en este caso vamos a extruir unos 25 milímetros y tenemos la parte de la pieza ok como voy a querer seguir diseñando sobre esta misma pieza nueva lo que voy a hacer es voy a ocultar esta para tomar la geometría de la de la pieza base de la pieza amarilla voy a crear un nuevo sketch en este plano y voy a convertir las entidades de esa cara para tener el mismo sketch o la misma forma de la primera mordaza tengo este detalle lo vuelvo a extruir en este caso son otras 5 milímetros perdón 10 milímetros y ok acabamos de crear dos piezas en el contexto del ensamble que quiere decir esto que estas piezas en este momento son se le llama pieza virtual a todo lo que tenga corchetes en el nombre se le llama pieza virtual esto quiere decir que la pieza solo existe en el contexto del ensamble no existe como un archivo independiente eso es lo de la pieza virtual entonces esta es la mordaza 2 ok el hecho de que no exista como un archivo independiente no nos da la facilidad de poderlo abrir abrir la pieza en su 3D normal si se fijan tiene unas flechas a la derecha de los nombres de extrusión quiere decir que tiene relaciones en contexto ahora yo me regreso a mi ensamble y vamos a volver a editar esta pieza editar el componente porque quiero volver a agregar un nuevo croquis para eso voy a seleccionar la cara posterior y estamos reutilizando geometría del modelo original para evitarnos el trabajo de estar dibujando por ejemplo aquí convertí entidades el detalle que yo quiero aquí es darle un offset a estas entidades un aproximado de 2 milímetros en la parte interior simplemente ese va a ser mi elemento al estar editando esta pieza si yo le digo quiero realizar un corte por todo no significa que me vaya a cortar las caras que están enfrente de ella solamente me corta las caras de la pieza que se está editando y ahora podemos ver que el corte quedó en esta pieza ¿de acuerdo? cuando yo regrese a mi elemento el corte se va a generar porque se creó editando la pieza ahora aquí lo único que yo tengo que hacer es bueno voy a agregar unos nuevos elementos en este caso vamos a agregar un redondeo utilizando comandos de acceso rápido vamos a dar un valor de 2 agregamos en toda la cara un redondeo tenemos unas aristas redondeadas ok, lo único que me falta pues van a ser unas nuevas operaciones en este caso en esta cara voy a generar otra vez un offset ahora de 3 milímetros para generar un corte y vamos agregando las operaciones necesarias para darle ya la figura final a esta pieza por último vamos a agregar un nuevo croquis aquí voy a convertir las entidades para aprovechar la geometría y lo único que voy a realizar voy a arrastrar en este caso voy a colocarme en esta vista y generar una nueva línea y usando el el comando de trim vamos a borrar las líneas que me están quedando extras limitamos con una cota horizontal vertical perdón y ya lo podemos extruir ¿cuánto lo debemos de extruir? si queremos mantener una relación con esta cara lo único que yo le tengo que dar es hasta una superficie seleccionar la superficie y automáticamente me toma el valor entonces editamos la pieza en esta parte cuando yo regrese al contexto de mi ensamblaje voy a pedir reconstruir el elemento y vamos a tener las piezas que agregamos en la otra parte con esto hemos generado nosotros dos piezas virtuales de nuevo reitero pero que existen solamente en el contexto del ensamble ahora por último para terminar la pieza voy a insertar el componente un componente que si está creado como pieza original como pieza independiente lo arrastro a la ventana haciendo uso de las de las facilidades de Solidworks para vincular un elemento lo posiciono agrego una relación concéntrica y una relación coincidente entre esas caras y listo mi manija quedó posicionada este elemento como se fijan no tiene los corchetes quiere decir que es un elemento externo no es un elemento virtual cuando yo le diga a Solidworks ok he terminado mi ensamblaje vamos a guardar la pieza quiero guardar todo lo que yo dibujé me va a preguntar quieres guardarlo internamente o externamente internamente quedamos que es un elemento virtual externamente va a ser un archivo independiente para mordaza fija y para mordaza pero que va a tener las relaciones o las referencias a la pieza en la que estamos trabajando lo guardé internamente y ahora de que me sirvió generar este archivo cuando yo quiero propagar los cambios como estas piezas estas placas están generadas en referencia al contorno de este elemento al que estoy seleccionando en esta forma yo puedo simplemente editar una cota ya sea en esta forma cambiar el valor de una cota para reconstruir el el valor y todos los elementos cambian los tamaños de la placa de la otra mordaza ¿por qué? porque están siempre haciendo referencias a las aristas anteriores esto fue todo por el momento esperemos vernos la próxima sesión mi nombre es Abraham Guerrero cualquier duda pueden contactarme mi correo es jose.guerrero arroba solidservicios.com muchas gracias por su atención gracias gracias a todos Gracias por ver el video.